¿Qué es lo que se ha hecho con este presupuesto? Quiero que entiendan también allí. El Ministerio de Salud no se envió solamente 3.600.000. No es los 17.000.000. Bajo mi autorización mía, hemos modificado todo y estamos adquiriendo todo y parece que han anulado y todo, parece como tienen ellos armando. Pero ahora mientras no, no me llegue un documento que son responsables, ellos no podían acatar por eso, porque desgraciadamente, pues, responsables serían yo, pero no hay presupuestos responsables sin usar de pliego. Pero gobernador, no me responde la pregunta. Con el presupuesto que usted ha logrado a través de modificaciones de los costales y también de los clientes de los clientes, ¿qué es lo que ha hecho su gestión con la administración en el medio de esta...? Está en compra de todo, ventilador, un montón de gama de que está comprando. Pero así compre mil ventiladores, no es parte de la solución. El problema es la contaminación, está en la calle. Está en los mercados, está en los bancos. ¿Qué puede hacer un gobernador? ¿Qué puede hacer? Tiene que planificar el supremo gobierno de qué manera de cada hogar salga uno, pero que pueda nuestra policía, nuestro gesto, controlar. ¿Con qué? Por ejemplo, yo tengo mi DNI. ¿Anselmo Lozano sale al mercado? Sí, voy al mercado, pues, ok. Aquí, con mi DNI. Los tambos, 8.50. Ok. Ya no puede salir otra persona, ir al mercado con esa misma dirección de esa casa, porque ya salió una persona a comprar. Porque no hay otro salido, señor. Seguimos en este plan. Los ensayos no están saliendo bien. Esas fueron las palabras del gobernador regional de Lambayeque, el señor Anselmo Lozano. Nos encontramos en el hospital regional de Lambayeque, donde se han reportado siete víctimas más del COVID-19 en lo que va del día. Desde el día de ayer hasta hoy hay siete víctimas más, con lo cual la cifra llegaría a los cuarenta y cinco fallecidos en Lambayeque, pero aún faltaría contabilizar las víctimas del hospital Luis Geysen o de salud del Seguro Social. Esto es todo lo que tenemos que reportar por el momento. Informo para ustedes Leonardo Muñoz desde el hospital regional Lambayeque.